... Suplicamos el aplauso señoras y señores, en este momento el gobernador del estado lleva a cabo el puerto de la historia inaugural de este tercer encuentro nacional de seguridad alimentaria. Señor gobernador, muy buenas tardes de Televisión Latina, agradecidos de que estén en Puebla en esta tercera feria tan importante de seguridad alimentaria, que no solamente es importante para México, sino para Latinoamérica. Estamos dando un gran ejemplo de unidad nuevamente, estamos dando un ejemplo de solidaridad, pero sobre todo de progreso. ¿A qué me refiero? Y lo dije hace un momento, Puebla, gracias a su apoyo, gracias al apoyo federal y trabajando en conjunto, pasamos del lugar 22 al tercer lugar en Producto Interno Bruto. Queremos ser el primer lugar, le estoy exigiendo y trabajando muy duro con un amigo tuyo, con un amigo nuestro, Rodrigo Riestra, para que esto poderlo llevar a cabo. Muy bien, muy contento, seguí acompañando al señor gobernador en este evento de seguridad alimentaria que distingue a Puebla por la atención que está prestando a este rubro, que es un rubro que se inscribe dentro de la estrategia de inclusión contra la pobreza que impulsa el señor presidente de la república, en esta vertiente alimentaria, de tal forma que nos da mucho gusto la presencia del gobernador, porque la Zagarpa aporta recursos para estos proyectos. Y entonces, pues estamos aquí contentos, acompañándolos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Somos TV Latina MX, enfocados al campesino común. ¿Con quién tengo el placer? Rodrigo Riestra, secretario de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Gobierno del Estado de Puebla. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de la feria? Bueno, el día de hoy, Puebla se viste de gala, recibe el tercer Encuentro Nacional de Seguridad Alimentaria. Este es el único evento, a nivel nacional, de su tipo, en el que las agencias de desarrollo rural que operan el programa estratégico de seguridad alimentaria, tienen la oportunidad de compartir experiencias exitosas. De igual forma, es el único espacio en donde los beneficiarios del PESA y las agencias pueden mostrar qué es lo que están haciendo gracias al programa estratégico de seguridad alimentaria. De igual forma, durante estos tres días, los poblanos tendremos la oportunidad de recibir la representación de 15 estados de la República, 200 agroindustriales que estarán mostrando el proceso de producción de alimentos desde el campo hasta la mesa, y por supuesto, también tendremos la oportunidad de vincular a estos productores con potenciales compradores. Está presente la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera, está presente también algunas cadenas de autoservicio, y el objetivo es vincular precisamente a estos productores con mercados potenciales y fortalecer el mercado interno. México está viviendo tiempos muy complejos que exigen que los mexicanos también nos convirtamos en consumidores de lo que nuestro país está produciendo. Y en este sentido, el gobernador Tony Galli nos ha instruido el fomentar el consumo de lo hecho en Puebla, porque lo hecho en Puebla está bien hecho. La FAO ha determinado que ya alcanzamos la seguridad alimentaria. ¿Cree que Puebla pueda alcanzar la soberanía alimentaria? Puebla es un estado muy disperso, es un estado que tiene muchas carencias, tenemos carencias. Tenemos siete regiones, tenemos una sierra negra, una sierra norte, una sierra nororiental, la misma Mixteca, y estamos trabajando en ello. Por lo pronto, en los siete indicadores de Coneval, que van del combate a la pobreza, donde obviamente la alimentación es parte fundamental, igual que el agua, la electrificación, pues ese gran avance que nos ha permitido es no bajar la guardia para que poco a poco vayamos cubriendo estas carencias. Sí, pues yo les pediría que aprovechen los recursos de este programa, de las agencias de desarrollo, pero que también de aquí busquemos la forma de aprovechar otros recursos que tiene el sector agropecuario, que son importantes. Tenemos recursos orientados a apoyar insumos, por ejemplo, como Proagro, PIMAF, maquinaria, invernaderos, que lo que está haciendo la agencia es importante, pero que se sumen otros recursos que maneja la Secretaría y que maneja FIRA y la Financiera Nacional de Desarrollo Rural y que estamos a sus órdenes. Entrevistamos a un campesino de la zona de Tlahuapan que está trabajando con la comunidad japonesa, ellos le dan las semillas, él los trabaja a cielo abierto y lógicamente tiene su cosecha vendida. ¿Qué opina usted de esto? Bueno, es justo lo que hemos venido impulsando. En Puebla se gestó un programa de agricultura por contrato para todas las cadenas productivas, único a nivel nacional, que pretende vincular precisamente al productor con los compradores. Hemos signado 85 convenios de agricultura por contrato que vinculan a 149 mil productores directamente con las empresas y que han permitido la comercialización directa de más de 870 mil toneladas de productos varios. Todos estos esfuerzos han permitido que en el 2015 fuera el estado con mayor crecimiento del sector agropecuario en todo el país, reconocido por Inegi, mientras la media nacional creció un ritmo del 2.5%, en Puebla lo hicimos al 14.7%, y en el 2016 no fue la excepción, Inegi reconoció a Puebla con un crecimiento mucho mayor al de la media nacional, la media nacional creció un ritmo del 0.8% y en Puebla lo hicimos al 6.6%. En Puebla se están haciendo bien las cosas en materia agropecuaria, hoy Puebla se ha convertido ya en un referente a nivel nacional en lo que es la producción agropecuaria, acuícola y agroindustrial, y esta feria es una muestra muy clara de todos los esfuerzos que se están gestando en este rubro. Televisión Latina es cobertura nacional, la única televisora agraria preocupada por el campesino común, ¿cree que podamos poder seguir colaborando juntos? Totalmente, yo agradezco, fíjate que me da mucho gusto cuando me dijo Rodrigo Riestra, mi secretario, que vi una televisión dedicada exclusivamente a las cuestiones agrarias, pues la verdad me puse muy feliz porque lo que necesitan los comuneros, lo que necesitan los campesinos, lo que necesitan las personas que siembran el campo, los agricultores, los ganaderos, la acuacultura, pues es precisamente de un medio, un canal que esté informando cuáles son los avances, cuál es la innovación en tecnología, cuáles son los beneficios de los programas que ofrece el gobierno federal, los gobiernos estatales, que ofrecen los gobiernos municipales, es esencial, por eso los felicito. Y somos orgullosamente poblanos, acabamos de inaugurar una oficina donde damos asistencia de extensionismo gratuito al campesino y estamos trabajando fuerte y nos gustan mucho sus ideas. Pues mucho más orgullo para nosotros, los felicito, ya que Puebla es su casa, pues invitar a todos porque Puebla es la casa de todos los mexicanos, de verdad, muchísimas gracias. Sí, claro, las agencias han tenido un impacto importante en organizar a los productores para que, además de incrementar su producción, puedan exportar. En una entrevista hace 10 días con el Comisionado Nacional de Conapesca, me decía que estaba muy contento con todo lo que ha sucedido con la acuacultura aquí en el Estado, que es un logro que es impresionante, algo que nos comente de eso. Bueno, gracias a los esfuerzos emprendidos entre el gobierno del Estado, el gobierno federal y los productores, hoy Puebla es el segundo Estado con mayor producción de carne de pescado en todo el país, de aquellos Estados que no tienen litoral. Nosotros hemos venido impulsando la adquisición de módulos acuícolas, estanques de 4, 6 y 9 metros de diámetro para la producción de bagre, tilapia, carpa y trucha, y eso ha permitido estimular precisamente la producción, pero sobre todo el generar nuevos ingresos para los productores y el mejorar la ingesta diaria de las familias rurales. En el foro de acuacultura nos comentaban unos productores que Zagarpa los apoyó fuertemente, les montó la garpa, las granjas, pero desafortunadamente llegó Profepa y los cerró a nivel regional. Comentando con Sergio Barrales, rector de Chapingo, me decía, nosotros podemos apoyar, nosotros podemos trabajar en eso. Claro, es avisar, es tener la suma de esfuerzos, es platicar con todas las entidades, tanto federativas como obviamente las entidades federales y estatales y municipales, para que siempre poniéndonos de acuerdo, podamos desarrollar los programas y los proyectos de manera común. ¿Qué le diría al campesino común que pierde la esperanza, y más ahora con el efecto Trump que se cierra la frontera? Bueno, el objetivo es que juntos, sociedad y gobierno, las y los productores poblanos, podamos transitar a una reconversión productiva para poder aprovechar el potencial productivo de nuestras regiones, que podamos vincularlos en los esquemas de agricultura por contrato, que les permitan un mejor ingreso, eliminando a los intermediarios, que accedan a los programas de asistencia técnica y capacitación, para actualizar sus paquetes tecnológicos, disminuir costos de producción y mejorar rendimientos, pero en resumen, que podamos juntos seguir trabajando por el campo poblano. Nosotros, como Televisión Latina, estamos implementando un programa piloto que se llama Cero Desperdicio, en la zona de Tlahuapancetib, el Tejocote, no se los pagan ni a peso, y estamos vinculando con gente de movimientos populares para comprarles, aunque sea a peso, su Tejocote y llevarlo a las zonas de Oaxaca, que están muriéndose de hambre prácticamente, a un costo de unos 60 a unos 80. ¿Qué piensa usted de esto? Bueno, invitar a los productores de Tejocote, nosotros hemos venido trabajando fuerte con esta cadena productiva, invitarlos, se está estableciendo una juguera en el municipio de Coapiaxla, va a requerir precisamente el Tejocote para la extracción de la pectina, el Tejocote es la fruta en el país que mayor cantidad de pectina tiene, y esto lo hace muy atractivo para la producción de cualquier tipo de jugos, esta empresa es una empresa poblana, estará listo a finales del 2017, y ellos ya anunciaron que estarán pagando por lo menos 10% arriba del precio medio rural, esa es una buena noticia para los tejocoteros, pero también estarán comprando cítricos, mandarina, limón, persa y naranja, estarán también comprando pitaya y pitajaya, estarán comprando hortalizas para lo que es la producción de los concentrados de zanahoria, brócoli y betabel, esta sin duda representará una buena opción de agricultura por contrato para productores de todo el Estado. Jueves pasado tuvimos una situación con los lecheros de San Martín, de que los boteros de 5.50 les dijeron a 4 pesos y te pago al mes, y se fueron con todo el dinero, pudimos hacer una mesa de trabajo con Liconza y ya se solucionó eso, pero ahora no tienen transporte para llegar, cree que los puede ayudar a esos productores. Por eso es importante generar nuevas sinergias, sobre todo de agricultura y ganadería por contrato, para eficientar los canales de suministro, la instrucción del gobernador ha sido muy puntual, tenemos que eliminar el intermediarismo y tenemos que eficientar los canales de suministro, en Puebla ya se sentó un precedente a nivel nacional, es el único Estado de la República que trabaja en todas las cadenas productivas en esquemas de agricultura por contrato, y tenemos ya 149 mil productores que lograron garantizar su comercialización gracias a estos esquemas. Pues si me dan la oportunidad, sí, con todo gusto, sobre todo le damos la bienvenida al señor secretario de esta extensa y exitosa gira que hizo por Asia, a la subsecretaria el día, todavía en la mañana, hace unas horas me estaba hablando para disculparse, porque tiene que cumplir actividades ahí en la Ciudad de México, de tal forma que pues les podemos decir que seguimos trabajando de la mano del señor gobernador del Estado, que ha estado muy pendiente del sector agropecuario, y que seguramente en su próxima visita pues les aportaremos los proyectos que estamos manejando. ¿Algún saludo para la senadora Meli Romero? Meli Romero, muchísimas gracias, gracias por que esté aquí Rubén de tu parte, Rubén Luna, agradecidos de que estén en Puebla en esta tercera feria tan importante de seguridad alimentaria. Como vemos la secretaría trae muchos éxitos en la manga, a futuro nos da mucho gusto el doctor Raúl Nieto Ángel, que nosotros le llamamos el papá tejocote, que es el más experto en los temas del tejocote, decía que él estaría encantado de participar en lo que es poda, él ha trabajado mucho en esas comunidades de forma gratuita, y él estaría ansioso de que se le apoyara a dar a conocer más lo que él ha alcanzado de forma gratuita. Un saludo a don Raúl, tuvimos la oportunidad de emprender un proyecto precisamente para implementar poda en frutales, cítricos y café en el Estado hace 10 años, desde entonces se ha gestado una nueva dinámica para que el productor entienda que sin la poda va a ser imposible mejorar rendimientos, va a ser imposible combatir plagas y enfermedades. Un saludo a don Raúl. En el tema del café de la arroya que tanto ha atacado nuestra nación, él decía que él tenía implementado un desarrollo donde se poda el árbol desde la raíz, se le injerta y se puede recuperar esa planta, puede seguir produciendo. Bueno, esa es una forma, también nosotros tenemos identificada lo que es la renovación de cafetales con variedades tolerantes a plagas y enfermedades, y también nosotros hemos impulsado mucho que se lleven a cabo las labores culturales, esas que son preventivas ante la arroya. La arroya termina siendo un hongo, ante mayor humedad, mayor injerencia de este hongo, y aquí el objetivo es que haya una poda, que haya un cajeteo, que haya un deshierve, que haya un trabajo en labores culturales por parte de los productores. Puebla afortunadamente ha logrado disminuir la incidencia de arroya en nuestro Estado, somos uno de los Estados que menor incidencia tiene, tenemos el 12% de la superficie, y tendremos que seguir trabajando para combatir esta arroya. Da gusto contar en Puebla con un secretario de Agricultura que sepa del tema, muchas veces nos hemos encontrado con personas que desconocen, es muy agradable saber que estamos trabajando en este tipo de temas. Al contrario, yo les agradezco su presencia, les agradezco la difusión que están dando de este evento y de las acciones que estamos emprendiendo como gobierno del Estado, y la invitación estaría abierta para que podamos en lo sucesivo seguir comentando cuáles son los programas para este 2017. Hola, ¿qué tal? Soy Televisión Latina, estamos cubriendo el evento de seguridad alimentaria en el Estado de Puebla. ¿Con quién tengo el gusto? Con el señor Adán Cobo Romero, para hacer verle. ¿Podría platicarnos a qué se dedica? Campesino, como aquí también mis compañeros presentes. Vemos dentro del evento que es imposible acercarse a las autoridades, ¿algo que les hubiera querido decir en persona? Pues decirle que nos siguen apoyando como nos han apoyado. El licenciado Rodrigo Riestra, también le agradecemos que nos está apoyando mucho por allá y también a todas las autoridades. Y gracias a ellos, ya nos han apoyado en algunos recursos que nosotros allí necesitamos, allá en la comunidad. Somos de San Andrés, Zumiacla. ¿O sea que el gobierno sí está trabajando? Pues con nosotros sí nos está apoyando, nos está apoyando y esperemos que nos sigan apoyando. Muchas veces se comenta que funcionarios de gobierno son corruptos, pero mi pregunta es, también los campesinos caemos en irregularidades, nos dan el recurso y no lo hacemos efectivo para poder trabajar, nos cortamos el futuro. Es más, Correo, ¿qué piensa usted de eso? Nosotros, nuestro grupo que tenemos apenas empezamos a organizar porque hay autoridades que en realidad, no todos, pocos, pero sí, como le acabo de decir, nosotros lo formamos con el motivo de que se haga algo, que se, o sea, para beneficiar más que nada a toda la gente necesitada. Ok, muchas gracias. Gracias por su participación. ¿Con quién tengo el gusto? Con Carmel Escalona Coate. ¿Podría platicarnos a qué se dedica, señor? Al campo, estamos luchando ahí, de lo que se puede sembrar, ya más no tenemos riego ni nada, somos, sí, sembramos ahorita la temporada que viene y sí nos hace falta muchos, pues, apoyos, nosotros queremos, pues, ojalá que nos apoyaran y lo agradecemos ahorita, ya la organización que tenemos, ya sí nos están echando la mano, sí, ahorita nos hace falta, pues, fertilizante, otras cositas, pero lo estamos viendo que sí nos están apoyando. ¿Cree usted que exista futuro en el joven para el campo? Pues, sí, parece que sí, sí. ¿Qué le diría a los que estaban migrando y que van a regresar a sus tierras? Pues, la verdad, eso sí, pues, no sé decir qué es lo que se puede hacer eso, sí, porque ahorita, mire, tanta gente que nosotros también está, hay mucha gente allá de nosotros, están sufriendo, pero, pues, así es la vida. Queríamos, ojalá, queremos que nos echaran la mano en eso, que nos apoyaran para esas personas que están allá. Nosotros, ya de Asomiocla, hay mucha gente allá en la migración, sí. Ok, muchísimas gracias. ¿Algo más que desean compartirnos? Pues, nosotros queremos que nos apoyen en el campo, porque luego hay muchos en las barrancas, que nos asfalta unos puentes y la verdad es ahí, pues, cuando el tiempo de agua llueve mucho, ya no podemos pasar en el campo y ya está mucha gente, a veces nos lleva en el agua allí. ¿Por qué? Porque no tenemos recursos para hacer un puente ahí, necesitamos, para el campesino, necesitamos hacer los puentes, y ahí, pues, no somos nada, si no nos apoya, que nos apoyen en eso también el gobernador, también al campesino, ahí nos queremos mucha falta de él. Cedesol actualmente está implementando programas de empleo temporal, con montos de 500 mil pesos a dos millones, tal vez con esos rubros se pueda cubrir la necesidad de las obras, muchas veces los campesinos desconocen esto, y nuestra función como Televisión Latina es hacerles llegar esta información. Pues sí, que nos hagan falta, bueno, que nos hagan eso, unos puentes, la verdad, este, entradas para entrar con las caminatillas, porque ahorita hay un, damos mucha vuelta, mucha área, y, pues, no, nos asfalta para entrar, hacer unos caminos, para entrar ya bien al campo con los carritos, para entrar con la trama, que es lo más, o sea, lo más pesado. Pues a ver si el terminal de la entrevista nos podemos coordinar con nuestra secretaria para poder auxiliarlos con Cedesol para un programa de esa índole. ¿Le parece bien? Sí, me parece bien. La verdad es que ahí nos estamos peleando porque es para todo el campesino, y nosotros ahí estamos en esa playa, no sé si se dio cuenta, hace cuántos años se nos llevó tres muertes del agua, ¿y por qué? Porque no tenemos puentes. Y ya pasamos, y unos al pasar, pues, se los lleva al agua, a la riesga, ¿no? Y lo que queremos es, pues, pasar en los, que nos hagan un puente para pasar a los campesinos, y así, solamente así, pues, nos hacen un bien para allá y abrir nuestras calles ahí en el campo. Es lo que queremos, que nos apoyen. Ok, pues, continuaremos trabajando. Yo pienso que México necesita más que de andar peleando, de andar trabajando. Vamos a trabajar en conjunto y para sacar a México adelante. Esto es TVLatina.mx. Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Pedro Escalona Fuentes. ¿Podría platicarnos a qué se dedica? Al campo, al campo. Estamos trabajando en el campo y a eso venimos a pedir un apoyo para que ver si nos dan unas máquinas para trazar. Porque nos dan, ¿cómo se llama? Tractores, pero no tenemos cómo pasar. Entonces, queremos puente. Incluso ahorita venimos una máquina y otros apoyos, pero mientras sí queremos para abrir el campo, como dicen que nos van a apoyar con fertilizante. Pues, todo hace falta con herramienta y a eso venimos, porque nos hace falta. Sí, pero ahorita queremos la máquina ya abrir. Si no, ¿cómo entramos? ¿Cómo sembramos? Ya aburritos, pues, hay muy poco. Perfecto. Vamos a ver si por medio del programa de empleo temporal podemos conseguir algo. Sí, porque sí, ahora sí que se abra el camino es urgente. Nos dan el tractor y cómo pasa. Nosotros tenemos una oficina en San Martín, Tezmelucan, donde damos asesoría, gestionamos sus proyectos de manera totalmente gratuita. Ojalá nos puedan visitar. Estamos en Plaza Cristal, local 66. Pues, vamos a hablar con todos, porque sí, es urgente. Es urgente. Sí, mucha barranca que hay. Ok, muchas gracias. Esto es TVLatina.mx. Hola, ¿qué tal? Soy Jenny Bortolotti de TVLatina.mx. ¿Con quién tenemos el gusto? Gracias, muy amable. Yo soy Bertín Pintle Cepeda, soy presidente del Comité Nacional de la Vainilla y vengo representando aquí también a la marca Vainidelisi, ¿verdad? De agroorgánicos tropicales. Díganos, ¿desde dónde nos visita? Nosotros radicamos en la ciudad de Puebla, pero toda nuestra producción viene siendo en la zona de la Sierra Norte y Sierra Nororiente del Estado de Puebla, la parte colindante con el norte del Estado de Veracruz. ¿Cuáles son las características de la vainilla que están produciendo? Bueno, la vainilla como tal es una orquídea, es un producto que ha sido muy difícil su producción, es muy sensible al cambio climático, eso ha hecho incluso que por decir que países como Madagascar, que es el principal productor, esté dejando de producir vainilla porque todo lo que ha hecho el cambio climático ha hecho que la vainilla sea más compleja su producción. Se necesita darle muchos nutrientes, como se pueden dar cuenta, esta es la vainilla y tenemos una tierra vegetal muy abundante, necesitamos sombra y necesitamos un ambiente de humedad óptimo para la vainilla, esto es trópico húmedo. Díganos, ¿cuál es el proceso de la vainilla que ustedes están realizando para sus productos? Bueno, el proceso parte desde la producción misma de la planta, donde la planta como les comentaba necesita sombra, aquí lo estamos representando con malla sombra, sin embargo lo que ya estamos logrando hacer es que la vainilla se sostenga en el cacao y tenga además sombra de la pimienta y de la canela, son árboles que son un poco más altos y le da una sombra adecuada y al mismo tiempo en la parte del piso, lo que son unos plátanos enanos que le da un poco de humedad al piso y finalmente lo que estamos buscando también es incorporar el litchi que suelta mucha hoja y nos permite tener este tipo de suelo. Esa es la parte de la producción, una vez que tenemos la flor sale la vaina y en la vaina la podemos encontrar así, como en este caso la vainilla en verde, que es esta ¿verdad? Una vez teniéndola así se necesita un proceso de beneficiado, así como tal no huele, no tiene aroma, no tiene aceites ni sabor, pero una vez que se meta el proceso de beneficiado se necesita darle 20 soles y logramos obtener el sabor de la vainilla. Ya cuando tenemos la vainilla beneficiada, que es esta de aquí, esta la podemos convertir ya sea en extracto o en polvo o así mismo es el mejor uso que se le puede dar, este se recomienda mucho para guisar por ejemplo y ya lo que es el polvo para hornear y el extracto para, este es el polvo ¿verdad? y este es el extracto, este se utiliza más en frío, así es y estos son nuestros productos. Este es el proceso, se industrializa y finalmente lo tenemos ya como producto final en Anakel en estas presentaciones que pueden ver. Principalmente a Alemania, a Francia y a Estados Unidos, pero estamos llegando hasta Japón e incluso países árabes y Canadá. Definitivamente el apoyo se ha visto, se ha notado y sí es una prioridad, así nos lo han hecho saber nuestras autoridades que nos están apoyando cada día más, porque por decir, nuestro producto se da en zonas de alta y muy alta marginación y este producto a la hora de que uno lo puede vender en dólares o en euros, pues representa una importante fuente de ingreso y así mismo lo queremos hacer hacia los productores. Esa importancia nos ha permitido que el gobierno, el secretario de la SDR, Rodrigo Riestra nos haya apoyado de manera significativa para no solamente encontrar más mercados, sino tener más producción. Sí, definitivamente encuentros como estos son encuentros muy positivos que nos permiten dar a conocer nuestros productos y entablar algunas partes de negociaciones locales o en algunos casos hasta internacionales. Muchas gracias. ¿Quisiera agregar algo más? Pues nada más que nosotros debemos sentirnos orgullosos de la vainilla, porque la vainilla es un producto de origen mexicano y aunque desafortunadamente lo que normalmente encontramos en el supermercado es un líquido que ni siquiera es natural, es artificial, pues invitarlos a todos, ¿verdad?, que consuman vainilla natural. Hola, ¿qué tal? Soy Ginny Bortolotti de TVLatina.mx, estamos en el tercer encuentro nacional de seguridad alimentaria. ¿Con quién tenemos el gusto? Mi nombre es José Antonio Sánchez Franco, servidor. Díganos, ¿qué puede decirnos acerca de los productos de la vainilla? Bueno, la vainilla es un cultivo que hoy en día ha tenido un auge, ya que es el producto más importante del agro mexicano, ¿verdad?, por su precio y la vainilla es un fruto de la orquídea, de hecho la planta es la orquídea como lo vieron en la parcela, ¿verdad?, y de la vainilla sale la vainilla en verde, que esa es la vaina, y posteriormente se beneficia a través de 20 soles. Estos 20 soles son aproximadamente 60 días naturales. De ahí queda la vainilla beneficiada, en la vainilla beneficiada, que es la vaina, tiene que tener cierta humedad de 27 grados de humedad, tiene que tener flexibilidad, y sacamos varios subproductos. Uno de ellos es el polvo de vainilla, que es especial para todo lo que es repostería, ¿verdad?, es nuestra presentación, es un tubo con 16 gramos, trae un código de barras, ¿verdad?, trae un sello de garantía, ¿verdad?, para lo que es la inocuidad, tenemos en la parte de atrás un recetario de una aplicación, una sugerencia de aplicación, los ingredientes que lleva, los datos de la empresa, ese es el polvo. Tenemos en el mismo caso lo que es la vaina, ¿verdad?, son tres vainas de vainilla, igual con su mismo código de barras, su certificado de inocuidad, y en la parte de atrás trae una sugerencia de aplicación de uso, ingredientes. Y el tercer producto es el extracto, es 100% natural, no tiene conservadores, no tiene azúcares, no tiene colorantes, y este, ¿verdad?, sirve para todo lo que se enfrío, aderezos, coctelería, especialmente. Muchas gracias, quisiera algo más que agregar. Bueno, primero agradecer la oportunidad de poder nosotros difundir el tema de la vainilla, ya que para nosotros, más que venir a vender y esto es promocionar, y que conozcan la vainilla natural, que conozcan la vainilla, porque hoy hay muchas imitaciones a esa vainilla, saborizantes a esa vainilla, y estos son cancerígenos, ya que contienen con marina, y realmente les recomendamos a todos que consuman vainilla natural. Y aparte tenemos la denominación de origen, es mexicana, y hay que consumir productos mexicanos. Así es, bueno, muchísimas gracias. Esto es TVLatina.mx. Hola, ¿qué tal? Soy Ginny Bortolotti de TVLatina.mx. Estamos en el tercer encuentro nacional de seguridad alimentaria. Díganos, ¿con quién tenemos el gusto? Gaby Nosorio Zamora. Yo soy del municipio de Domingo Arenas, del estado de Puebla. Díganos, ¿a qué se dedica? Nos dedicamos siempre a trabajar frambuesa y zarzamora, somos agricultores, somos de campo, nosotros producimos la frambuesa, la zarzamora, y estamos empezando con fresa. Díganos, ¿nos puede decir cuál es el proceso de su producto? Mire, nosotros trabajamos en fresco, lo que es fruta fresca, para la central de abastos en la Ciudad de México. Pero la fruta que se nos madura, podamos decir, se nos echa a perder, que ya no va al mercado maduro, lo hacemos en mermelada, como es zarzamora, frambuesa, y también con fresa, también ya hemos probado la mermelada, o sea, haciéndolo, pero en casa. Sí. Díganos, ¿en dónde distribuye sus productos? En fresco, todo lo que es frambuesa, zarzamora y fresa, en la Ciudad de México, o sea, en la central de abastos, o sea, en una bodega ya tenemos mercado, que todo se va para allá, y la mermelada lo hacemos como para hoy, desde los eventos que nos invitan, y al mercado, o por ahí, en Tianguis, en Doncea, es donde vendemos la mermelada. Díganos, ¿ha tenido algún apoyo por parte de alguna institución para poder distribuir o producir sus productos? Mire, para cuestión de productos, todavía no ha habido apoyo, no están por ahí, nos han estado visitando, para meternos a, por lo menos, al mercado, con este, buscándonos para poder ampliarnos con más mercado para la producción en fresco. Nos han apoyado ya como la zagarpa, con un invernadero de 1500 metros, nos techó un invernadero, y la mayoría estamos trabajando con recursos propios, que ya tenemos también a razón como de hectárea y media de invernadero, pero con recursos propios. El gobierno del estado también nos ha apoyado con los mototractores, motocultores, para romper la maleza y todo eso. Díganos, ¿le ha servido este encuentro nacional de seguridad alimentaria para poder distribuir sus productos? ¿Y qué tal le ha parecido este evento? Sí, sí, nos han invitado a diferentes lugares, como aquí ya venimos para dos veces, en este lugar, que es, este, en Flor del Bosque, y nos han invitado a algunas escuelas de gastronomía y todo eso, presentando nuestro producto. Ahorita que no hay fruta de fresco, que es frambuesa y zarzamora, no traemos, traemos pura mermelada y botanas que venden aquí mi esposa y mi nuera, que son semillas, huesitos, chapulines, que siempre se han dedicado con eso. Pero en otros lugares que siempre vamos, llevamos fruta en fresco, que es la, este, frambuesa y zarzamora. Bueno, muchísimas gracias, ¿quisiera algo más que agregar? Pues, nada más que siempre nos inviten y aparte de eso, pues que el gobierno voltee hacia nosotros a echarnos más la mano como productores, gente de campo. Hay mucho, campesino, compañeros que se han estado fijando en nosotros y pues se están animando, no más que hace falta recursos porque no se cuenta con recursos para iniciar, para empezar a emprender algo fuerte que se necesita, siempre se necesita del gobierno que nos eche en la mano. Bueno, muchísimas gracias, esto es TV Latina punto MX. ¡Suscríbete al canal!